Hola, mi nombre es Arnel Godoy Trelles, tengo 21 años y yo siento que es importante la participación de los jóvenes porque nosotros vamos a ser los beneficiarios mayoritarios y directos de algún cambio social que pueda ocurrir. Concedemos también el punto de que nuestras generaciones mayores no van a estar tan involucradas y nosotros haremos de que las cosas sucedan más rápido. Gracias por ver el video.